Si estás en Bogotá y buscas planes para diciembre, el Museo de Bogotá te invita a hacer tres recorridos por el Centro Histórico. Uno por el Patrimonio Religioso, otro por algunos museos y un tercero que hemos llamado Circuito Monumental. Como Abrebocas, los invitamos a hacer el recorrido por el Patrimonio Religioso. ¡Vamos! El recorrido inicia en la sede de la Casa Sámano del Museo de Bogotá, desde donde nos dirigimos hacia la Plaza de Bolívar. Allí nos encontramos con la Catedral Primada de Colombia. El templo fue diseñado por Fray Domingo de Petrés y se construyó entre 1807 y 1823, en el mismo lugar donde anteriormente se levantaron otros tres templos que sirvieron de catedrales para la ciudad. El Museo de Santa Clara es un edificio que hacía parte del que fuera el Real Monasterio de Santa Clara, fundado en 1628. En 1983 es entregado como museo a todos los colombianos, con el fin de exponer allí una valiosísima colección de arte religioso y diversas exposiciones temporales. El Claustro de San Agustín fue construido a finales del siglo XVIII. Ha sido la sede de varias instituciones militares, políticas y educativas. En 2006 pasó a ser administrado por la Universidad Nacional, gracias a lo cual hoy es la sede de diferentes exposiciones. La iglesia de San Agustín hacía parte del antiguo convento de la Orden del mismo nombre y fue construida entre 1642 y 1668. Gracias a un largo y minucioso proceso de restauración, hoy en día podemos visitar un templo que nos presenta sus rasgos espaciales y decorativos más antiguos, como por ejemplo su delicada pintura mural. El Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen es el primer templo republicano en el centro histórico de Bogotá, ubicado donde anteriormente residían las hermanitas carmelitas descalzas. El encargado de su construcción fue el salesiano Giovanni Buscaglione. El recorrido culmina en el Museo de Bogotá, sede Casa de la Independencia, en donde encontramos la exposición Arquitectura Sublime, que nos presenta un compendio de los más bellos edificios religiosos de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!